Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. El mar está lleno de cosas que ni siquiera nos imaginamos y no sólo eso, sino que es grandísimo como ustedes ya saben y dentro de él hay tantas cosas raras que quién sabe si algún día se podrá saber todo. Cosas que encierra el mar y que es muy interesante, es un animal que sin ser pez mucha gente lo confunde creyendo que en realidad es pez. Este animal es el delfín, que también es conocido con el nombre de bufeo y del que les contaremos hoy muchas cosas interesantes. Volvamos al mar. En muchas partes hay unos animales que miden de dos a tres metros. A menudo saltan fuera del agua, como si estuvieran jugando. Son los delfines. El delfín, como les dije antes, no es un pez. Este animal es un mamífero, así como son las vacas, los perros, los monos y todos aquellos animales que le dan de mamar a sus crías. El delfín también tiene pulmones, como los de esos animales, y tiene la nariz encima de la cabeza. Es un huequito que apenas siente que hay aire, se abre y al tocar agua se cierra. Pues si no fuera así, le entraría agua y al irsele a los pulmones se ahogaría. Así es que el delfín puede estar con todo el cuerpo dentro del agua, sacando un poquito la cabeza y está respirando. Como todos los seres vivientes, este animal, a través de miles y miles de años, ha ido cambiando hasta ser lo que es hoy en día. Este animal, al inicio del mundo, vivió en la Tierra, como se ha podido comprobar, ya que los científicos han encontrado fósiles, o sean, viejísimos esqueletos de delfines y han podido ver cómo tenían cuatro patas. Además, tenían pelos y también unas conchas duras, más o menos como las que tiene el armadillo. Posiblemente el delfín, para evitar encontrarse con algún enemigo en la Tierra o para conseguir más fácilmente comida en el agua, se fue acostumbrando a vivir más en el agua y también su cuerpo fue adaptándose, formándose para estar más tiempo en el agua que afuera. Las extremidades superiores, digamos las patas de adelante, se le fueron desapareciendo al pasar los años. Es decir, las nuevas crías nacían cada vez con las patas de adelante más cortas y deformes, hasta que nacieron con aletas en vez de patas. A las patas de atrás les pasó algo parecido, pero en otra forma, ya que no fue que se le encogieron o desaparecieron, sino que parecían que más bien se le pegaron y que la parte de abajo se le abriera, formándose así las aletas o cola, que es muy diferente a la de los peces, pues la tiene, como decir, acostada. Esta aleta se llama caudal. Para que entiendan bien este cambio y sepan mejor cómo tienen la aleta caudal los delfines, les diré que es como si a uno se le pegara una pierna con la otra y los pies se le abrieran hacia los lados. Es así, siéntese en un banquillo, estire las piernas, pero bien juntas, ahora separe los pies, solo los pies, pues bien, así es como tienen más o menos los delfines su cola, muy diferente a la de los peces. También nos puede contactar al correo electrónico icq arroba icq punto org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Otra cosa que tienen también muy diferente a los peces es su piel. Digo piel, pues no tienen escamas y esta piel todavía tiene algunos pelos, pero gruesos y no seguidos ni tupidos, como las vacas, sino más bien regados y son pocos. Eso nos da a entender que el delfín hace muchísimos años, cuando vivía más en la tierra que en el mar, tenía pelo como los mamíferos que todavía viven en la tierra. El delfín nace como cualquiera de los mamíferos. En cada parto, la madre del delfín tiene solo uno y puede tener cría una vez al año. Como antes le dijimos, el delfín se alimenta con la leche que le da de mamar la madre, solo que como el delfín no tiene labios, como los tiene el ternero, no puede chupar la leche. Pero no por eso el delfín va a dejar de tomar la leche de su madre. El delfín chiquitillo se prende de la mamá, coge una de las dos tetillas que la madre del delfín tiene por debajo y más cerca de la cola que de la cabeza. La madre, al sentir que su hijo tiene hambre, hace una contracción de músculos y la leche sale con fuerza. Pero un solo chorro. Esto es suficiente para pasar un rato hasta que vuelva a hacer la misma cosa. La leche del delfín es muy rica en grasa, tanto que les diré que el delfín chiquito nace sin casi nada de grasa en el cuerpo, o mejor dicho, con muy poca. Tan poca que no puede aguantar el frío de las aguas de ciertas zonas. Es por esto que la madre del delfín, cuando va a tener cría, busca las aguas de los mares cálidos, pues si su cría nace en un mar frío, se le moriría. Pero ahora bien, como el delfín inmediatamente se comienza a alimentar de la leche de su madre, que es muy rica en grasa, su cuerpo inmediatamente comienza a llenarse de gordura grasosa y es así como entonces puede resistir el frío y vuelven juntos otra vez a los mares donde hay aguas frías. El delfín se alimenta de su madre durante un año, pero ya a los cuatro meses, más o menos, comienza a comer algunos animalillos pequeños. La cabeza del delfín es alargada y su hocico tiene forma de pico, pero no fino como el de los pájaros, sino más bien como el de los patos. Sus mandíbulas están llenas de dientes y hay algunas especies de delfines que tienen 260 dientes. Ahora bien, no crean que los delfines porque tengan esa gran cantidad de dientes los usen para morder. Nada de eso. Con decirles que los delfines se alimentan sólo de pececillos pequeños como sardinas y otros. Es por esto que a los pescadores no les hacen mucha gracia los delfines. Siempre les molesta la presencia de los delfines porque éstos dañan las redes. Además, hacen estragos en los cardúmenes y la pesca merma. y la pesca merma. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Les decía que a los pescadores no les hacen gracia los delfines, porque creo que aparte de ellos, a toda la demás gente sí le hacen gracia el delfín. Pues en realidad el delfín es muy gracioso. También hacen ruidos como si estuvieran riendo. En muchas partes los tienen en piletas especiales para que la gente se divierta. Los ponen a jugar bola y es en realidad tan divertido que se pueden pasar horas de horas viendo como varios delfines se pasan la bola con la cabeza. Así como jugando fútbol, dando cabezazos. También muchas veces los enseñan a pasar por aros forrados de papel. El delfín salta y pasa por el aro rompiendo el papel. Ya dijimos que el delfín divierte a la gente. También como tiene algunas cosas que lo hacen ser un animal curioso. Pero ahora les diremos cómo se defiende y cómo ataca a animales mucho más grandes que él, como son los tiburones. Los delfines se defienden y atacan con la cabeza que la tienen muy dura. Y son tan fuertes sus golpes que, con pocos cabezazos, pueden matar a un tiburón. En una oportunidad se vio cómo varios delfines rodearon un tiburón inmenso y entre todos le daban de cabezazos. Parecía que estuvieran jugando con él. Pero qué va, al rato se vio cómo el tiburón todo golpeado se hundió, ya casi muerto. También a los delfines se les da el mérito de que salvan a la gente que se está ahogando. Claro que esto es cierto, pero lo hacen sin saber, probablemente, que están salvando una vida. Pero sí tenemos que decirles que el delfín se encariña con la gente. Y es quizá por esto que cuando se encuentra cerca de la playa y hay gente, se acerca comenzando a empujarlos con su cabeza. Y es en esta forma como muchas veces han salvado gente que se estaba ahogando. Pues cuando se encuentra con que hay una persona que se hunde y que está haciendo esfuerzos por salir del agua, el delfín comienza con su cabeza a dar empujones como jugando, hasta que saca a la playa a la persona. Les contaré otra cosa que se vio en una playa. Estaba una niña jugando, un poco adentro del agua con una bola. En un tiro la bola se le fue un poco largo. Creyó que la había perdido, cuando vio como un delfín de un cabezazo se le tiró. Ella la devolvió y así estuvieron tamaño rato jugando. La niña le tiraba la bola y el delfín se la devolvía. Este animal, aparte de ser tan juguetón, así como también inofensivo para la gente, tiene algo extraordinario que en la actualidad, en muchos países, los científicos están estudiando y haciendo experimentos. Se trata nada menos que de su cerebro, que es muy parecido al cerebro humano. Con decirles que muchos científicos han creído que a un delfín se le puede enseñar a hablar. También están haciendo grandes experimentos con los ruidos que hacen los delfines, es decir, con el idioma que ellos entienden entre sí. Quiero contarles que estos animales reconocen las cosas a gran distancia. No es que ven algo y solo saben que es algo. No, ellos saben si se trata de una persona, de un barco, de un submarino o peces. Es esto lo que los científicos están tratando de averiguar cómo hacen los delfines esto. Pues a la gente esto le podría servir de mucho. Ya estas investigaciones van muy adelantadas, pues se han conseguido buenos resultados. Pero eso sí, todavía falta mucho por hacer. Pero la creencia general es que se podría conseguir grandes cosas con estos animales. Como los delfines, hay otros animales en el mar que también son mamíferos. Por ejemplo, está la marsopa, que también tiene muchas cosas parecidas a los delfines. Está también el narval, otro es el cachalote y otros más, como la ballena. El delfín es conocido también con el nombre de bufeo. Así es que, amigos, creo que ya les hemos dicho bastante de este animal. Esperamos que nos hayan entendido bien que por esas cosas raras de la naturaleza hay en el mar animales que en alguna época, es decir, hace miles de miles de años, vivieron en la tierra. Y nadie sabe si algún día vuelvan a la tierra, se adapten de nuevo y sus cuerpos vuelvan a tomar la forma que necesitan para vivir como todos los otros mamíferos que viven entre nosotros. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este es su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. El momento de despedirnos se va a la escuela, se va cantando.